Música 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 No me olvides, no me olvides Tiene que un buen corazón tener De todo lo que ha pasado, entre nosotros te digo Mi amor para ti es muy feliz Tiene que un buen corazón tener Corazón, no llores, ¿qué le vamos a hacer? Si el destino se opone, se opone, por su propio volver Tiene que un buen corazón tener Que si tú dices que me quieres, que si tú no puedes ser calla Que a mí me pasa lo mismo que hacer Tiene que un buen corazón tener Y tiene que bailar la salsa buena Como lo hace esa arena que de aquí se ve Tiene que un buen corazón tener Y me la llevo, me la llevo para estar en Colombia Para dar la edad, y más a mi mano también Tiene que un buen corazón tener Solo conmigo, me la llevo a estar Solo conmigo y para bailar una y otra vez Tiene que un buen corazón tener Y si me quieres, y yo la quiero Y nos queremos, amémonos de una vez Tiene que un buen corazón tener Tiene que un buen corazón tener Colega el tiempo tener Ciencias de laamedad, y más a mi mano también Tod Carlos es un buen corazón tener Lo que rixi en el nasty Y nos queremos, amémonos de una vez Tiene que un buen corazón tener Más a mi mano dada, y más a mi yo mismo quisiera como ella no vincular la luna le bajaré Quiere que un buen corazón de él por lo que viene de mi pago mi bien chévere que para mi media le apasiona y yo no sé por qué Quiere que un buen corazón de él Vaya, 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 vaya para que lo bailen para que miren de pasitos como hay Quiere que un buen corazón de él así es que tiene el cereza y arena mi corazón para los salas me la llevaré y de regreso un buen corazón de él vamos a darnos perdoca censura por lo que hay mucho más que duele y de regreso un buen corazón de él lo que hay es un buen corazón lo que hay es que conmigo conmigo es que conmigo un poco más